Hola, ¿qué tal? La revista del Congreso Siglo XXI presenta las cinco noticias más importantes de la semana. Lunes, en varias ciudades del país se vivió la jornada de manifestaciones convocadas por el Comité de Paro Nacional. Los manifestantes protestaron en contra de la brutalidad policial, contra el asesinato de líderes sociales, la defensa de los derechos laborales y la educación pública. Martes, Colombia se suscribió al Acuerdo Mundial para distribuir la vacuna del COVID-19. El presidente Iván Duque anunció su adhesión a la plataforma Cobas Facility, impulsada por la Organización Mundial de la Salud OMS y la Alianza para la Vacunación Gavi. La iniciativa Cobas se creó con el objetivo de garantizar el acceso eventual a una vacuna del COVID-19 a los países en vías de desarrollo y lograr la distribución equitativa para lograr la inmunización global de la enfermedad. Miércoles, el Gobierno Nacional solicitó la revisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social, luego de una reunión adelantada en la Casa de Nari. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció sobre el fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ordena proteger el derecho a la protesta. Dentro de la decisión se destaca la suspensión del uso de escopetas calibre 12 por parte de los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios Smart. Jueves, muere una mujer trans por el disparo de un soldado en Miranda, Cauca. Las imágenes de la muerte de Juliana Giraldo Díaz han conmocionado al país justo en medio de un tenso clima de marchas, protestas y discusiones políticas sobre el abuso de la fuerza pública. El jefe de Estado condenó repudiable el hecho y ordenó celeridad en la investigación. Mientras tanto, el ministro Trujillo confirmó que los soldados involucrados, en este caso, fueron separados de sus funciones de manera inmediata. Viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió prorrogar hasta el 25 de septiembre de 2021 el mandato de la misión de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, mecanismo que le hace seguimiento al proceso y presenta informes sobre el avance. Estas fueron las cinco noticias más importantes de la semana. Recuerde que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Revista Raya al Piso El Congreso, en Twitter como Arroba El Congreso y en Facebook como Revista El Congreso Siglo XXI. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!